Comenzamos ya nuestro segundo bloque y estuvimos en una manifestación que tenía la gente de Smata, Córdoba frente a una concesionaria de automotores. Dialogamos allí para saber de qué se trataba con el señor José Porras, secretario general de la entidad. Sí, ha habido dos despidos de dos compañeros sin causa. Bueno, los delegados nos pidieron el apoyo, el acompañamiento y bueno, como siempre, como es Smata, está en todos lados donde algún de nuestros afiliados tenga problemas, ahí vamos a estar presentes como siempre, ¿no? Como política nuestra, defender cada puesto de trabajo y la estabilidad laboral de todos los compañeros. Ya está todo presentado, estamos esperando ya, me han avisado que va a venir un inspector del ministerio y bueno, ahí veremos los pasos a seguir, ¿no? Todo dentro de la ley. Pero sí, estamos acá, la verdad, contentos porque como verán, los compañeros de Maipú han salido afuera, todos en solidaridad con los compañeros, hay compañeros de otros concesionarios, compañeros delegados de otros sectores de Smata y bueno, así, ¿no? Es lo que queremos realmente nosotros, un Smata unido, un Smata fuerte, un Smata para todos, un Smata que sea orgánico en cada paso que demos, ¿no? Es así, hoy estamos viviendo en la industria automotriz, un buen momento de ventas, de fabricaciones, o sea, no es un momento de crisis para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no lo podemos permitir, vemos esto como un abuso de la empresa y por eso nos hemos hecho presentes acá. Muy amable, gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por estar siempre, ¿no? Es decir, cada problema que hay, cada trabajador de distintos gremios de Córdoba, así que muchas gracias. La gente de Luz y Fuerza se manifestó por las calles de nuestra ciudad por un hecho lamentable que sucedió hace pocos días, la muerte de un trabajador de la EPEC. Estuvimos dialogando con el señor Gabriel Suárez, secretario general de la entidad, que esto nos decía refiriéndose a este hecho y a otros anteriores. Sí, bueno, acá estoy ya unido con el Consejo Directivo, en virtud de que el día de ayer, producto del lamentable accidente sucedido el día sábado con el compañero de Mercado, ha generado que este Consejo Directivo, que el gremio en general, que está de luto, salir a plantear lo que en este punto de partida vamos a manifestar con todos los medios que han venido y aquellos que no han venido para que también se puedan ir interiorizando de esta situación. La empresa provincial de energía tiene la responsabilidad manifiesta de la situación que nos toca vivir y es parte de la responsabilidad del fallecimiento de este compañero en un accidente de trabajo. A sabiendo de esta situación, el día de ayer, un miembro del Consejo Directivo nos hicimos presentes en el sector de Villa Rebón, en la parte de subterráneo, porque hay que contener a los compañeros después de un hecho lamentable como el del día sábado, cuando vos llegas al primer día hábil de la semana, que producto del primero de mayo fue el día martes, para contener a los compañeros y aparece ahí una notificación de la empresa donde dice que de ahora en adelante no trabaja en contención, esto se debería haber planteado permanentemente. Cuando ponen estas cuestiones, porque hay algo de equivocación deben haber cometido y por eso se empiezan a cubrir. La otra cuestión que identificamos, que es una política de desconocimiento o de responsabilidad, que eso lo resuelva la justicia, porque vamos a ir a la justicia con la carátula que corresponde, porque acá podemos analizar de un homicidio culposo y un mal desempeño en función pública, bueno, los letrados están trabajando para efectivizar ese tipo de denuncias. Entonces somos muy respetuosos de la posición de quien critica cuando nos movilizamos, pero también somos muy tenaces en buscar el responsable de la muerte de este trabajador, que en lo que va del año ya son cuatro, sin contar los trabajadores terciarizados, que también son laburantes y que como lo he dicho recién, nosotros no vamos a permitir que EPEC haga los grandes negocios, las terciarizaciones y descuide la vida de un ser humano. Final de nuestro segundo bloque, una pequeña pausa y enseguida más Vida Sindical.